¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio de GNG. En esta ocasión traemos de vuelta a Miguel Ángel Suárez Olivares, a quien ya conoces y viste nuestro video exclusivo de Facebook de Bite & Bright, el tratado de Rodentia. En esta ocasión vamos a hablar de su juego, El Asalto al Rey Marmota, próximo a estrenarse en Kickstarter. Aquí abajito va a aparecer la liga una vez la tengamos, pero este es un video preview en el cual vamos a usar unos componentes todavía a manera de prototipo, pero para que te des una idea de qué va el juego y decidas si es un juego que quieres apoyar o no en Kickstarter. El Asalto al Rey Marmota nuevamente es un Roll & Bright, bueno más bien es un Flip & Bright porque vas a estar escogiendo de cartas que se van revelando, en el cual ahora los roedores están con la misión de recuperar un poquito del tesoro del Rey Marmota para repartirlo en su pueblo. Es un juego competitivo en el cual vamos a estar poniendo fichas a manera de Tetris en una cuadrícula para poder cumplir ciertas metas. Así que vamos a ver cómo se juega. Pues para jugar el Asalto al Rey Marmota lo que vamos a necesitar es la hojita de juego, cada jugador debe tener una, también vamos a necesitar algo con qué escribir y desde luego el deck de cartas con el que vamos a estar jugando. Y lo primero que deberás hacer para jugar este juego es escoger dónde va a empezar tu base. Tenemos varias zonas en las que pueden empezar, 8 para ser preciso. Una vez que tengas escogida dónde está tu campamento inicial, vas a pasarle tu hojita a algún otro jugador, el cual va a decidir dónde esconder el tesoro del Rey Marmota. Para eso lo que hará el jugador es marcar una X en tu tablero y estamos listos para empezar. El juego se divide más que nada en tres fases. La primera es la fase de reconocimiento, en donde se van a revelar tres de estas cartitas que vamos a tener en un mazo y deben ser visibles para todos los jugadores. La siguiente es la fase de exploración, en donde cada jugador va a escoger una carta y la va a poner en su tablero. En un momento más veremos cómo hacerlo. Y la última fase de una ronda es la fase de asalto. La fase de asalto no siempre va a ocurrir, pero es muy sencilla. En el momento en que algún jugador complete una cuadrícula entera, en ese momento hay fase de asalto en esa cuadrícula. Veremos más adelante cómo lograr eso. Pero volviendo a las cartas, que es lo más importante ya que aquí vamos a tomar todas las acciones, hay varias cositas que tenemos que considerar. Primero es la forma geométrica que vamos a escoger. Una vez que escojamos la forma, hay que ponerla en nuestro tablero. La forma la podemos rotar y hasta la podemos espejear de ser necesario. Lo que no podemos hacer es cambiar el orden de estos íconos. Otra cosa que tenemos que considerar es el símbolo que tiene la carta y el número. Por eso lo vemos más adelante. Una vez hayas seleccionado tu carta, puedes ponerla en cualquier lugar del tablero, solamente teniendo cuidado con unas cosas. No puedes encimar íconos que no corresponden y para eso cada ícono va a representar algo en el tablero. Entonces tomemos por ejemplo los dientes y vamos a poner esta forma en nuestro tablerito. Y listo. Como puedes ver, respeté las huellas. Tuve que espejear la figura, pero respeté la misma posición de las huellitas. Estas huellitas son muy importantes ya que parte de lo que queremos hacer es precisamente encontrar el tesoro del rey marmota. Y para hacerlo tenemos que hacer un camino de huellitas desde nuestro campamento hasta el tesoro del rey marmota. Ahora, cada uno de estos símbolos que tienen las cartas tienen diferentes interacciones. En este caso escogí una que tenía los dientes. Los dientes nos van a servir para dos cosas. La primera va a ser encargarnos de los lobos. Y la segunda va a ser encargarnos de abrir tesoros. Los lobos son malos ya que nos van a estar restando dos puntos en cada una de las fases de asalto. Así que tenemos que eliminarlos para evitar tener los puntos negativos. Y la manera de hacerlo es cubriéndolo con los dientes. Al momento en que los dientes se colocan sobre un lobito, eliminamos ese lobo. Y si los hubiéramos puesto sobre un tesoro, lo que nos daría sería tres monedas. Más adelante veremos para qué sirven las monedas. Y así vamos a continuar escogiendo las cartas. Cabe mencionar que todos los jugadores escogen una de las tres cartas al mismo tiempo. Una vez que todos hayan marcado, se da como terminada esa fase. Y pasamos a la fase de asalto, si es que hay. Y recordemos, la fase de asalto se dispara si algún jugador o jugadores han logrado completar el sector de 4x4. Ahora, estos íconos de aquí van a representar a la guardia del rey. La guardia del rey se va a disparar en el momento en que un jugador logre completar toda una de estas columnas o filas, cada una correspondiendo a uno de los banners de la guardia del rey. Vamos a suponer que algún jugador completó esta columna de aquí. Lo que sucedería en ese momento es que todos los demás jugadores deberán de poner un terreno bloqueado por la guardia del rey. En ese caso, se tomará la última carta que puso el jugador en ese cuadrante y los demás lo van a rellenar completamente. Esto les va a traer puntos negativos al final del juego. Por no mencionar que, pues obviamente, la guardia del rey te va a estar bloqueando el camino y entorpeciendo que puedas llegar más fácil al tesoro del rey marmota. El último que tenemos que tomar en cuenta de las cartas son el símbolo y el número y para eso vamos a acercarnos más a toda esta zona. Cada una de estas zonas se va a disparar dependiendo del símbolo que tengas. Los dientes se van a disparar cuando tengamos una cartita que tiene el símbolo de dientes aquí. Y vamos a tomar ese número y lo vamos a anotar en esta sección. En este caso sería el 1 de dientes. Cabe mencionar que no se deben de repetir los números en la fila y el número de arriba tiene que ser superior a los que se está apoyando. Entonces, una vez terminado, se debería de ver algo así. Y cada vez que llenemos una fila vamos a obtener la recompensa correspondiente a cada una de ellas. En esta obtendríamos un puente que ya veremos para qué sirve más adelante. En esta también obtendríamos un arbolito que podemos colocar en nuestro nogal. Y la última nos va a aumentar la recompensa durante la fase de asaltos por iconos. Cuando tenemos una carta de nuez, vamos a fijarnos en el número, en este caso es el 5, y vamos a tachar el número correspondiente en la sección de nueces. Lo que queremos lograr en esta sección es completar columnas de tal manera que nos den bonos. Este de aquí nos daría una tachecita más en la brújula que ya veremos cómo funciona. Este de acá nos volverá a dar otro puente. Y esta recompensita de aquí nos va a ayudar con la penalización por espacios vacíos al final del juego. Normalmente los espacios vacíos valen menos 2, pero si desbloqueamos esta recompensa solamente nos va a valer menos 1. Y tenemos que ver que esta sección en diagonal nos va a dar una moneda. Cuando tenemos las cartas de brújula, vamos a ignorar por completo el numerito y solo nos vamos a fijar en el símbolo. En este caso es una brújula por 2, cual nos permite poner dos marcas en nuestra sección de brújula. Cabe mencionar que tenemos que seguir la secuencia para ir llenando este caminito. Cabe mencionar que tienes que poner las taches en el orden que viene especificado por las flechas y cuando llenas la fila vas a obtener una recompensa. La primera siendo unas nueces tachando el número que nosotros queramos, unos dientes poniendo el número que nosotros queramos, puentes que ya veremos para qué son y finalmente la recompensa si logras llenar toda la brújula será que tus tesoros incluyendo el del rey marmota van a valer el doble. Cuando tenemos una recompensa de huellitas igualmente vamos a ignorar el número y solamente nos vamos a fijar cuántas huellas nos da. En este caso serían dos huellas y lo vamos a marcar aquí en el camino. Sin embargo, si te fijas en estas secciones que conectan con las recompensas hay un espacio en blanco. Ese espacio en blanco solamente se puede cruzar si desbloqueas un puente. Una vez desbloqueado el puente lo marcas y ya puedes cruzar para empezar a ganar las recompensas que de nueva cuenta es un recompensa en nuez, recompensa en dientes y la última es muy buena ya que cada espacio que tenga marcado por la guarda del rey y los jugadores ellos van a perder dos puntos. Sin embargo, con esta recompensa perdería solamente un punto. Los siguientes son las cartas de nogal en las cuales sí va a importar el número ya que deberemos de llenar el nogal con diferentes números tienen que ser todos diferentes. Cabe mencionar que si durante el juego logras tapar el nogal con el símbolo correspondiente te va a dar un simbolito de nogal el cual puedes poner para ser más fácil completar tu nogal igualmente puedes obtener esa recompensa con los dientes. La ventaja de tener un simbolito de nogal es que durante las fases de asalto te van a dar una moneda extra y una vez que completas el nogal vas a obtener la maravillosa recompensa de una vez por juego poder cambiar los íconos que aparecen en las cartas es decir, si quisiera yo podría poner las pisadas aquí la nuez acá y demás lo cual es muy bueno en especial cuando estás intentando alcanzar ya el tesoro del rey. Otra cosa que tenemos que tener en consideración son las monedas. Nuestras monedas no solamente nos van a dar puntos al final del juego o por la fase de asalto sino que también nos permiten hacer algunas modificaciones. Si gastamos dos monedas lo que nos va a permitir es como está explicado aquí hacer un cuadrito con huellitas donde nosotros queramos o poner huellitas en algún lugar que antes no la tenía. Y la otra recompensa que nos va a brindar es si pagamos cuatro monedas podemos escoger una carta extra de las tres que estamos poniendo durante la primera fase del juego. Y nada más nos falta ver cómo se va a puntuar el juego ya que el juego termina cuando haya habido tres fases de asalto o haya transcurrido catorce rondas. En ese caso las fases de asalto puntúan de esta forma. Recordemos que las fases de asalto se disparan cuando algún jugador llena un cuadrante. En ese momento todos los jugadores van a checar ese cuadrante. Vamos a obtener dos puntos por cada símbolo que hayamos tachado. Vamos a ganar un punto por cada moneda que tengamos. Vamos a perder dos puntos por cada lobito que no hayamos matado en ese cuadrante. Y finalmente vamos a perder un punto por cada cuadrito que esté ocupando la guardia del rey en dicho cuadrante. Durante las fases de asalto las casillas ocupadas por la guardia del rey solamente nos quitan uno. Sin embargo al final del juego nos quitarán dos puntos a menos de que hayamos logrado la recompensa de caminos. Una vez hayas sacado el puntaje de cada una de tus zonas de asalto y el juego haya terminado vamos a anotar más puntos de victoria. Las primeras dos tienen que ver con que hayas alcanzado el tesoro del rey. Diez puntos si es que alcanzamos el tesoro del rey y vamos a contar todas las huellitas que nos ayudaron a llegar desde nuestro acampamento hasta el tesoro del rey y por cada huellita vamos a obtener un punto. Después vamos a contar cuántas monedas nos quedan que no hayamos gastado. Vamos a perder dos puntos por cada cuadro de guardia del rey que tengamos o un punto si es que tenemos la recompensa y vamos a perder dos puntos por cada cuadro que dejemos vacío en el mapa. A menos de que tengamos la recompensa que nos dan las nueces en el cual solamente nos quitarían un punto y el jugador que tenga más puntos de victoria al final de toda esta sumatoria será el ganador. Olvida explicar qué recompensas te dan los diferentes símbolos los globitos te van a quitar puntos de victoria los tesoros te dan monedas las nueces y las brújulas te dan la opción entre tachar un cuadrito que tú gustes en su respectiva sección o puedes usar las nueces para hacer un cuadrito con dos huellitas o poner huellitas en algún lugar que no tenga previamente mientras que las brújulas tienen una súper ventaja mientras que puedes progresar tus brújulas también te permiten poner otro campamento en cualquiera de los sectores de inicio igual hace más sencillo que puedas llegar al tesoro del rey inclusive si la guardia del rey te empieza a bloquear. Como pudiste ver el asalto al rey marmota es un juego algo complejo no voy a decir de una complejidad muy elevada pero sí tienes que pensar muchos factores al momento de escoger tu carta desde la forma que vas a poner los símbolos que vas a sobreponer y también con el número y el símbolo que te quedas para poder ir resolviendo los diferentes minijuegos que vienen en la hojita ya que todo eso sumado te va a dar bastantes puntos. La verdad es que este juego parece muchísimo más complicado de lo que es al momento en que lo pones frente a la mesa de los jugadores pero una vez que entienden cómo funciona todo es muy rápido y además muy estratégico. Además tiene un aspecto que normalmente los Roland Bright no tienen tanto que es la interacción de jugadores en este caso al inicio ellos van a esconder el tesoro bueno no esconder sino que lo van a colocar en tu mapa y también te puedes apresurar a juntar una línea o una columna para activar la guardia del rey y empezar a molestar a los demás jugadores. Entonces si crees que el asalto rey marmota es un juego que quieres apoyar no te olvides de checar el link de Kickstarter para que estés al pendiente de cómo va la campaña y cómo puedes apoyarlos. Síguenos en todas nuestras redes sociales para que nunca te pierdas qué estamos haciendo y siempre estés al pendiente de todo lo que GNG tiene para ti. Nos estamos viendo y hasta la próxima.